La gente está bellaqueando Y aún así la gente está mirando La observan y está bailando La gente la tiene vacilando Y sale Papi yo soy tu gata indomable Sale con su bebé cerecita El licor de tamarín de lo que necesita Un poquito de confianza la gente siempre critica Ey, la gente siempre critica Sale y no le importa que la siga La red es privada y aún así todos le tiran Lo que la critican es gente medio mierdilla Si vieras el pegue que se carga la morrilla Beba sabe que está muy linda No hace falta que la vean Si no le gustas tú te dice que no está soltera Mucha liga para ti es mucha liga para cualquiera No es para cualquiera Ey, no me lo andes correteando Que para ti hay mucha cosa Nene, si no sabes qué está pasando Ey, es porque todavía tú estás muy nene No me lo anden correteando Ella es linda pero mete bala si andas molestando Ey, está jugando No le importa si es con nene o nena Ella está volando Cual en silencio que ella va a empezar Julietota no va a acabar Esa chamaquita flow que no se le quita Tiene muchas ganas de salir a bellaquear Ey, dónde están los que quieren perreo Julietota sabe que ese es su deseo No sabe nada puesto al bellaqueo Julietota no te tira nada pues que estás bien feo Ey, es otra cosa Ella es bella, cute, mami, es linda, es peligrosa Ella no es maestra y da clase a la envidiosa Por menos está rápido que ve cámara y posa Ey, ey, posa Un cuerpo a lo galactic Ella pa' perrear se sabe toda la táctica Tácticamente está mirando para ver si hay alguien decente Vesta, 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 vesta Ya no sé ni lo que eres Por eso estés tan sola Ya no me mires llorar ¿Qué pasó? ¿Cuánto cambiaste o cambiamos? Lo que es oro entre los dos Ya no es lo mismo ¿Quién eres? ¿Qué está matándonos? ¿Qué está matándonos? ¿Qué está pasando? Somos pilas, compra acumulando Cuánto odio nos está sobrando Como para romper perdones Sabíamos que había daño ¿Quién eres? ¿Qué está matándonos? ¿Qué está matándonos? Ok, ok, estaba pa'l disco, ¿no?